¿Qué pasa, tiburones y más criaturas del mar? Estamos aquí en el acuario de Redshark y bienvenidos al capítulo número 13. Os subí anteriormente la explicación del caso Crocrow vs. Cresselia, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, he decidido, a ver, continuar la serie porque lo que pasó fue bastante injusto. Bueno, lógicamente, del equipo más o menos que teníamos bien hecho, nos quedan Dundee y Skindring, ¿vale? O sea, Pokémon claves. Luego también nos queda Aquilaba, he cogido también a Huevón, ¿vale? Y a Garzomber, los cuales puede que sean claves. Bueno, pues, estamos en el clave de Orquídea, por tanto, al tener que recomponer nuestro equipo bastante, he decidido, bueno, golpe roca, creo, no sé quién aprendía el golpe roca. Ah, lo sabían a Umel, pero murió. Vamos a coger a Umel del PC. Lógicamente no lo voy a resucitar ni nada de eso, ¿vale? Sin más, para que utilice golpe roca, porque aquí creo que pueden salir, lo diré, pueden salir Pokémon salvajes utilizando golpe roca en las rocas de esta ciudad, ¿vale? Lo cual contaría como nueva ruta. Así que allá vamos. Voy a utilizar esto. Vamos ahí con Umel, sí, solo para utilizar el golpe roca nada más. Vale, y si tenemos suerte, pues aparecerá un Pokémon, ¿vale? Vale, primer Pokémon de la ruta, ahí es. Un... Hoontail. Uh, Hoontail. Madre mía, Hoontail, ¿eh? A ver, no es tan interesante, ni tan buen Pokémon. Uh, pongo cometa, a ver, a ver. Vale, uh, pongo cometa, ¿eh? LOL. Venga ya, chaval. Pues voy a intentar capturarlo, y si no lo capturo, o sea, adiós, ¿eh? Dos. Vale, adiós. Adiós. Eh, no me quiero complicar, ¿eh? Que casi mata a mi Croconau, ¿vale? O sea, no me quiero complicar nada. Voy a curar a mi Croconau, y vamos... En teoría tocaría hacer el gimnasio, ¿vale? Pero, uff, me da un miedo. O sea, creo que es level 31. O sea, voy a tener que levelear fijo. O sea, fijísimo. Porque, si es level 31, y no tengo ni siquiera un Pokémon en ese nivel, tengo 26 y 26, a 2. Y el resto tengo que levelearlos bastante. Con lo cual, es una tarea muy difícil. Así que vamos a ir hasta Cueva, que creo que aquí también podemos capturar. Paso acantilado. ¿Aquí no salen Pokémon? No, no salen. Espera, ¿no? ¿No salen por aquí Pokémons? Ah, vale. Por aquí no salen. Pues, a ver. Claro, el problema está en que este capítulo, o sea, va a durar... Mmm... Bah, poquísimo, ¿vale? Porque tenemos que pelear contra los 4 súbitos, y el líder no lo voy a hacer ni de coña hoy. Porque tengo a... Como os he dicho, 26 y 26. Estos 3... Me da miedo, ¿eh? A ver, en principio voy a... Vale, velar igual a Garzomber, que es el que menos nivel tiene, por así decirlo. Le voy a sacar de primero para luego cambiar. Y a ver qué pasa. Un Pokémon vale Cherry. Vale, tú no puedes ni de coña. No, es Kindrin, es nuestro hombre. Venga ya, Spora. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vale, Asquash. Llamarada. Y pumba, venga. Hasta luego. Vale, tú también. Voy a combatir contra ti también. A ver, a ver qué nos tiene preparados este tío, ¿eh? Cadabra. Cadabra, ¿eh? Vale, en principio voy a sacar a Dandy, que tiene golpe umbrío, con lo cual debería de poder matarlo, ¿vale? Vale, gran ojo, me la suda el gran ojo. Intercambio, me la suda. Golpe umbrío, perfecto. Y está, lo matamos de un golpe. Tipo fantasma contra tipo psíquico. O sea, es lo que hay, ¿vale? Y voy a cambiar también a... O sea, otra vez. A Garzomber por Croconaw también. Y voy a utilizar a Dandy y voy a hacer otra vez golpe fantasma. Bueno, golpe umbrío que se llama, ¿vale? Y ahí está, lo matamos de un golpe, perfecto. Vale. Esta parte la hemos hecho y nos quedaría hacer la siguiente. Creo que son dos más, ¿vale? O sea, dos más. Los expertos en artes marciales no le tememos a nada. A ver, lo que haré para que este capítulo no sea cortísimo, ¿vale? Eh, será hacer todo esto, luego cortar el episodio. Ah, what? Vale, le hemos quemado, perfecto. Podemos cambiar. Yo qué sé, no. Un sonámbulo mismamente para aumentar el turno. Y ya está, señor. Vale, a ver quién saca ahora, vale. Ah, no, tenía dos Pokémon. Seguramente lo que haré va a ser combatir contra este y cortar el episodio aquí. Y no sé si el mismo día que esté grabando el episodio o si no más adelante, grabar la batalla contra Aníbal y seguir el episodio. Porque si no se quedaría un capítulo bastante corto. Eh, y no quiero que sea así. Meditación, vale. Me la suda, golpe fantasma. Deberíamos de matarlo, perfecto. Garzomber level 13. Cherrim. Eh, voy a sacar a Garzomber otra vez. Dos Cherrim, eh. Es muy raro. Dos Cherrim en el mismo episodio. Espora, venga ya. Venga ya, Llamarada. Electrocañón. Ahí está. Venga, el Llamarada le revienta. Y un Remoraiz. El cual es tipo agua. A ver, huevón, qué movimientos tiene. Mega Gotar, Superdiente, Danza, Pétalo y Psíquico. Va a sacar a Dandy. Es un Remoraiz, es tipo agua, con lo cual... Salpicar tiene también, bueno, mía, vale. Le matamos un golpe, un brío. Vale, perfecto. Eh, lo dicho. Eh, bueno, voy a ir a curar mis Pokémon y no sé. Que, o sea, intentaré leblear como pueda. Eh, así que nos vemos en un momento. Bueno, en un momento que para mí igual es al día o a los dos días de grabar esto, ¿vale? A ver, me voy a asegurar de que tengo seis Pokémon para luchar contra el líder. Eh, no sé a quién poner, mismamente. No sé. A... Vale, están, o sea, están muertísimos. O sea, han muerto ya... Doce Pokémon. Vale, pues voy a meter... A ver, este tiene... Agua... Tiene agua lodosa, ¿eh? Yo que sé a... No lo sé. Optillery, mismamente también podría meterle. Nah, yo que voy a meter a aquí lava también, eh. Aunque sean... Por cierto, este está muerto también. Con lo cual... Eh... Caja... Diecis... Voy a meterle a esta aquí. A ver, o sea... No, diecisita muerto. Con lo cual, eh... Igual rescato a Tauros de la guardería, ¿eh? No secaré. Igual sí que lo hago, ¿eh? Rescataré a... A Tauros de la guardería y levelearé a estos. A ver... A ver qué puedo hacer. Level 31. Bueno, miraré por si acaso el nivel y los tendré a ese nivel, exactamente. Así que, bueno, voy a guardar la partida y nos vemos en el corte de este capítulo, ¿vale? O sea, que repito, puede ser al día siguiente o a los dos días de que yo esté grabando esto, pero vosotros lo vais a ver justo ahora, a continuación. Para no tener un vídeo de casi nueve minutos. Así que... Nos vemos. Bueno, estamos ya aquí en el... En el corte de la guardia de gimnasio. Y vamos a proceder a... A hacer la batalla. ¡Wow! ¿Dónde está el agua de la cascada que se precipita violadamente? Sobre mi cabeza. Has cerrado la compuerta, ¿cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Vas a ver lo duro que soy. Medito a diario bajo esta cascada. ¿Qué? ¿No le ves la relación con los Pokémon? Quizás tenga razón. Está bien, prepárate para luchar. Allá vamos. Líder U, Marcellus. ¡Lol! ¡Mierda! He perdido un turno, tío. He perdido un puto turno al sacar a huevón. ¡Buf! No sé qué hacer ahora, ¿eh? Porque si cambio... Me pueden... Es que me pueden joder, ¿eh? No me he fijado, tío. O sea, voy a hacer yo que soy un Superdiente mismamente. ¡Resplando! Superdiente. Superdiente. Ya tengo que sacrificar a este. Tengo que sacrificar a este porque no me sale worth cambiar. Porque me lo van a matar. Tengo que sacrificar a huevón. Lo siento, huevón. Lo siento, huevón, pero tienes que sacrificarte. A ver, voy a sacar... Resplandores tipo acero, con lo cual... No sé a quién sacar, tío. Va a sacar a esquí. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! He misclickeado, tío. Soy idiota. He misclickeado. Quería cambiar a... A ese... O sea... No se cago con mi vida, tío. O sea... Voy a intentar... ¡Uh! Fuego sagrado, ¿eh? Podemos matarle. Atención, podemos matarle. Le quitamos una mierda, tío. Espera. Seguimos pudiendo matarle. Somos más rápidos con lo... ¡Uh! Ahí está. Venga. A tomar por culo. Hitmonto. Venga. Fuego sagrado otra vez. Humared. LOL. ¡Uh! Le hemos quemado, ¿eh? Le hemos quemado, con lo cual... LOL. Espérate, espérate. Eh... Vale. Está quemado, con lo cual vamos a hacer yo que sé chachara, por ejemplo. Es tipo volador. No le hace nada. ¡No! ¡No! Pensaba que lo aguantaba. Pensaba que lo aguantaba, tío. Pensaba que lo aguantaba. ¿En serio? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás comentando? O sea... O sea, primero... Primero saco a huevón. Primero... Luego mis cliqueo. Ahora se queda nada. ¿En serio? Venga, Garzomber. Tú eres tipo volador. Tienes que poderle, aunque te saque 10 niveles. Vale. Va a usar hiperpoción, ¿vale? O sea... Pico taladro. A ver cuándo le quitamos. Ahí está. Utiliza la hiperpoción. Pico taladro. Debería reventarle. Reventarle. Madre mía. ¿Y la quemadura lo mata? ¡Bien! ¡Vamos! Medalla conseguida de gimnasio. Ahí estamos. No sé por qué he failiado tanto. O sea... Madre mía. No sé por qué. MT01. Que es puño certero, pero a ver cuál es, ¿eh? A ver cuál es. En realidad. Es... MT01. ¡Aquagiet! Hostia, pues sé a quién se la voy a enseñar. O sea, vamos. De cabeza se la voy a enseñar. ¿Cómo que no es apto? Eh... Dandy, por favor, ¿eh? Dandy, por favor. O sea, ¿por qué no es apto a Quagiet en Dandy? ¿En serio? ¡En serio! Vale, ahora... ¡Uh! Esta tía nos da vuelo, ¿eh? Es la medida de gimnasio de teatro erquídea. Toma esta meo... Vale, meo vuelo. Que se la vamos a enseñar a nuestro querido Garzomber. ¿Vale? A ver. Vale, hay que dejar a esos en el PC, ¿vale? Que no tengo ni idea de por qué he failiado tanto. O sea... No me he dado cuenta al sacar primero a... Eh... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Dandy puede aparecer vuelo? Por derribo, claramente. O sea... ¡Dandy, un Feraligar con vuelo! Un Feraligar con vuelo, chavales. Madre mía. Vale, pues hay que ir a dejar a... En el PC a nuestro huevón y nuestro Quilaba. Ya me jode, ¿eh? Me jode tener que dejarles. Porque eran... Eran Pokémon... Uh, se han muerto ya bastantes, ¿eh? O sea... Mirad lo que tiene un random block. Bueno, a ver. En este caso los fails, ¿vale? Porque... Primero he sacado a huevón. Cosa que no debería haber hecho. O sea... Debería haber sacado primero a... A Feraligar o a Charmeleon. Y ya era demasiado tarde. Porque... Si cambiaba a uno de estos dos... Le iban a reventar. Y lógicamente, pues... Prefiero sacrificar a huevón... Antes que perder uno de estos dos... Que son mis Pokémon clave ahora mismo. Eh... Y después Quilaba... Pues en fin, lo que ha pasado, ¿vale? O sea... Hemos conseguido quemar a ese Hitmonton. Pero... Eh... Ha muerto, ¿vale? O sea... Quería cambiar en realidad a Charmeleon. Pero no sé qué hostias ha pasado, ¿vale? O sea... Estoy... Estaré medio dormido, lo que sea. Y he cambiado sin dar... Sin darme cuenta a Quilaba. Con lo cual es un... Vale... Los objetos... Por cierto, los objetos... Vamos a quitarle los objetos. Espera, voy a mover objetos. Voy a darle aquí a mover objetos. Todos los que tengan objetos, vale. Eh... Bolsa... Sí... Eh... Bolsa... Sí... Y bolsa... Sí... Vale... Un Feraligar con vuelo. Venga, Feraligar. Ahora sí. Ahora llémame a... Por cierto, antes de ir aquí... Voy a ir a Ciudad Trigal... Para rescatar a Mitauros de la guardería. ¿Vale? O sea... Mitauros y Mitogepi, ¿vale? O sea... Voy a cogerlos. Solo... Solo porque... Básicamente... Va a poner, yo qué sé... Primero a Garthomber mismamente. Y Fervasio, ahí está el... El... El Fibas... El Fibas que solo sabe para aprender surf. Vale, vamos a coger a nuestro querido Tauros y Togepi. A ver cuánto han crecido. ¡Lol! No he deseado 24 niveles más. Y Tauros 11 más. ¿Ah, no he deseado? Madre mía. A ver qué ataques tiene el Togepi, ¿eh? Y Bull Frigg. Vale. A ver qué ataques tienen, ¿eh? Esto quiero verlo. No he deseado a ver qué ataques tienes. A ver. Tambor, Bomba, Huevo, Rizod... ¡Sintincia! Madre mía. ¡Sintincia! O sea, le puedo meter... Le puedo meter a... A Togepi... Una tabla. O sea, por ejemplo, yo que sé. Imaginaos que consigo tabla veneno. Pues... Le meto tabla veneno... Y Sentencia va a ser tipo veneno. O sea, eso está rotísimo, ¿eh? Está rotísimo. Es como un Pokémon que sirve como dos veces, ¿vale? Vale, y ahora voy a volar... Hasta... Conda. Y va a meter a Garzón. A ver, tío. Es que esto es la... Esto es la risa, tío. Vale. Vamos a hacer vuelo. No sé si se alargará mucho el episodio, ¿vale? Pero bueno. Y ahora aquí voy a... Vamos a capturar nuevo Pokémon. A ver. Ruta 42. Uh, ahí hay un ítem, ¿eh? Daño ese... Qué mierda de ítem, tío. Esto en realidad no es esa mierda de MT. Uh. Lol. Uh, he venido a 0-4. Vale, esto es fuerza. Con lo cual es... Es muy interesante. A ver quién puede aprender fuerza de nuestro equipo. Porque tampoco lo tengo muy claro. Eh... He venido a fuerza. Es que lo pueda aprender... A ver, no, no quiero... Uh. Bulfric. Se lo enseño a Bulfric. Venga, se lo voy a enseñar a Bulfric. Yo creo. Porque... No sé, es un Tauros. Y... A ver, Sol Matinal. Sol Matinal... Uh, ataque... Bueno, un ataque especial Tauros. Madre mía. Le... Se lo voy a quitar por Sol Matinal, ¿vale? Porque, no sé. Restaurar los peces depende del tiempo. Y a no ser de que haya día soleado... No se cura tanto. Y día soleado es... Un movimiento que... O sea... Enseñar a Tauros día soleado para luego hacer Sol Matinal... Tampoco quiero, ¿vale? No quiero tampoco eso. Vale, vamos a entrar en la cueva. A ver... El... No, mierda. Monte... O sea, esto es Monte Mortero. Con lo cual... Eh... Tenemos que hacer surf aquí. O sea, podemos... Voy a... Dejar el capítulo por aquí, ¿vale? O sea... Voy a capturar... Un par de Pokémons aquí. Que salgan. Vale. Primer Pokémon de ruta. Y es... Un... ¡Beldum! Madre mía, Beldum. ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Interesante. Vale, vale, vale. Vale, interesante. ¿Pico taladro no debería matarlo? ¡Acuayet! ¡Lol! Ah, bueno, no me quita nada, eh. Vale, otro pico taladro debería matarlo. Sabe a cuayet, chaval. Vale, igual hago tormenta de arena. En plan... No sé. A ver si... Ah, no, claro. Es tipo acero y con lo cual no le quita nada. Eh, no sé. Igual espero que haga derribo. Espero que ese Beldum sepa derribo. Y así se... Hostia, que este paso... Vale, vale. Vale, creo que... Estoy haciendo tormenta de arena para tantear los movimientos que tiene. O sea, no creo que me mate. Eh... A... A este, vale. Es que quiero ver qué ataques tiene. Aparte de a cuayet, tío. Bueno, voy a... Voy a capturarle, ¿vale? O sea, sin más. Superbowl... Uh... Bastard. ¡No! Madre mía. Pues... Voy a sacar a Landy. Madre mía. O sea, este es el episodio de los fails, eh. Superbowl debería capturarlo. ¿Cómo que no captura un Beldum, tío? ¿En serio qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo, compañero? ¿Pero qué? ¿Pero por qué no te capturas? ¿Por qué no te capturas, hijo de perra? Voy a sacar a Fervasio. A ver qué le puedo hacer. ¡Uh, mierda! ¿Sólo sabe a cuayet? Se va a suicidar, tío. Se va a suicidar. No me lo puedo creer, tío. Se ha suicidado el Beldum. En serio. Se acaba de suicidar de antes mío, tío. Bueno, un Beldum que solo salía a cuayet. A ver, un poquito triste, la verdad, eh. Primer Pokémon de ruta. Monte Mortero. Y es un... ¡Sualot! Madre mía. ¿Vas a hacer el picotaradro? ¡No, mierda! A ver, tormenta arena para tantear un poco. Eh, vale. No sé por qué. Se me acaba de cortar la grabación. O sea, una pausa. Y se me acaba de morir Garzomber. No sé cómo, hostias, se me ha muerto. O sea, no tengo ni puta idea. Y me cabrea mucho esto, eh. Me cabrea mucho. O sea, se me ha muerto en un mismo episodio. Quilapa. Eh, Execute. Y ahora Herodactil. ¿Qué me estás comentando? Y encima no captura un Beldum con... Que era clave, tío. Era clave ese Beldum. Pero bueno, a ver. Mente fría y a continuar la serie. Por favor, Superball, captura a este Sualot. ¡Bien! ¡Bien! Pokémon Bolsa Veneno. Te vas a llamar, yo que sé. Eh... Poison. Se va a llamar, yo que sé. Ponfre. Se va a llamar Ponfre. Este Sualot. No, a Muert. Vale. Y ahora... Hay que ir al centro Pokémon. Y meter en la caja de muertos a... Nuestro Aerodactil. Pokémon clave que no sé cómo hostias ha muerto. ¿Vale? O sea... No es... Para los que... Pues sí es que he hecho un corte y ha pasado... No, vale. O sea... Estaba grabando y me acaban de llamar al teléfono y he tenido que parar la grabación. Eh... Y... Y mientras la he cortado... No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado porque yo estaba atento al teléfono. Y de repente Aerodactil ha muerto. ¿Vale? O sea... Yo no he tocado nada. O sea... Ha atacado un suelo. Tiene ese que hostias ha hecho. Pero... Ha muerto mi... Mi Aerodactil. No tengo... O sea... No tengo palabras ahora mismo para describir lo que está pasando en este puto episodio. Y si digo puto episodio... Porque es puto episodio. Y... O sea... Estos últimos capítulos... Están siendo... Garrafales. En cuanto a pérdidas. Espero... Que con el equipo que tengo ahora mismo... O sea... Vale. Tengo que cambiar a este... Por... Swallow. O sea... Mirad qué equipo tenemos ahora mismo. O sea... Han muerto... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Doce, catorce, quince, dieciséis... Diecisiete, chaval. Si hubiera hecho esto por vidas... Hubiera perdido ya la serie. Vale. Voy a meter aquí a Eevee. A Eevee. ¿Por quién lo meto? Vale. Ahora creo que no necesitamos surf. Con lo cual... A Feebas le voy a meter ahí. Perfecto. Y a ver... A ver qué pasa ahora, eh. Vale. No voy a cagarla más. ¿Vale? No la voy a cagar más. Y voy a poner de primero a... Esquindrin mismamente. Porque Dandy ha evol... Creo que no ha evolucionado a level 30 a Feraligard. Por eso tengo un Feraligard. Y este evoluciona al 36. Y quiero que evolucione lo antes posible. Vale. Así que voy a guardar la partida. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Igual se ha alargado bastante, ¿vale? Pero... A ver. A ver, a ver, a ver. A ver cómo recomponemos ahora el equipo, eh. Esto es un grave problema. Espero que os haya gustado el episodio. Lo siento por las muertes. Es todo culpa mía. Y hasta otra. Adiós.